Hola amigos de Pata de Gato TV, en esta ocasión queremos invitarlos a preparar estas deliciosas tartaletas, acompáñenos por favor. Necesitaremos 8 rebanadas de piña en almíbar, 80 gramos de almendra molida, 2 cucharadas de fécula o almidón de maíz, 3 cucharadas del ron de tu preferencia, 2 huevos, 80 gramos de coco rallado, masa sable, si deseas ver como se prepara puedes encontrar el enlace a la receta en la descripción de abajo, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 150 gramos de azúcar glas previamente cernida. Comienza cremando la mantequilla junto con la fécula de maíz. Una vez integradas, agrega el azúcar glas poco a poco. Agrega los huevos y continúa batiendo hasta que se integren. Ahora integra la almendra, el coco rallado y el ron. Para facilitarte la transferencia de la masa al molde, puedes utilizar un trozo de película plástica y utilizando harina, extienda hasta que tenga un grosor aproximado de 5 milímetros y alcance a cubrir tu molde de tartaleta. Si cuentas con moldes grandes, otra manera de presentarlas es solo cubriendo la base de los mismos, para que el relleno quede visible. Con ayuda de una cuchara o de una manga pastelera de boquilla gruesa, aplica el relleno a los moldes y decora con las rebanadas de piña. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornea hasta que al introducir un cuchillo, este salga limpio. En nuestro caso tardaron de 25 a 30 minutos. Para resaltar su sabor, puedes servirlas con helado de vainilla o el de tu preferencia. Esperamos que te gusten y recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Hasta el próximo video amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!